A todos nos gustaría conseguir agudos increíbles, aprender ese tema que está de moda para deleitar a los amigos o a la familia y tener resultados rápidos con nuestro instrumento. Entonces, para conseguir tu objetivo puede ocurrir que de forma inconsciente te pases horas intentándolo sin tener en cuenta el nivel en el que te encuentras ahora mismo. Y es que a veces ensayar mucho no siempre es la mejor opción. Te aconsejo de que veas este vídeo porque puede ser de gran ayuda para ti. Hola musicazos, soy José Luis Sánchez y esto es VientoMetaleros.com, tu escuela de música online. Como te decía en la introducción, si lo que quieres es conseguir el registro agudo o el sobreagudo desde el principio, lo más probable es que acabes por apretarte la boquilla demasiado o tirar de las comisuras hacia atrás o exhalar tal cantidad de aire como para enderezar la trompeta. Eso me decían a mí mis padres cuando yo empecé a tocar la tuba, porque no había manera de hacerla sonar por mucho aire que echara. La consecuencia de todo esto es que vas a acabar dolorido, agotado y de seguro que algo frustrado porque al final no conseguiste tu objetivo. Así que abre bien los oídos y grábate a fuego las tres palabras mágicas que te voy a decir. ¿Ok? Hazte un tatuaje o lo que tú quieras para que las recuerdes siempre que tengas algún problema con tu instrumento o en cualquier aspecto de tu vida. Estas tres palabras que vas a escuchar, aunque te parezca novias, créeme que son cruciales para que aprendas a tocar la trompeta o el instrumento que te dé la gana. Escucha bien. Todo debe ser un proceso natural. ¿Un proceso natural? ¿Cómo lo viste? Sí, vale, bien, José Luis. ¿Pero qué quieres decir con lo de un proceso natural? Pues mira, me refiero a que no fuerces la maquinaria, que tu embocadura se debe formar con el tiempo y con los años, que tocar una nota súper aguda o muy grave, me da igual, no lo vas a conseguir de la noche a la mañana, que antes de ponerte a estudiar debes calentar y estirar tu musculatura, que debes hacer flexibilidad y muchas cosas que vamos a ir viendo en próximos vídeos. Pero sobre todo saber cuándo tienes que descansar. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias puede tener si no haces estos descansos? Pues, por ejemplo, que al día siguiente de haber ensayado por mucho tiempo el instrumento no te suene y no entiendas un carajo de qué es lo que ha ocurrido, si ayer te sonaba de maravilla. En este caso, es posible que hayas sometido a mucho estrés al músculo orbicular de los labios y, como cualquier atleta que se sobreentrena, se haya producido pequeñas roturas en las fibras musculares. Entonces, ¿cuánto tiempo debes descansar? Voy a basarme en que recién acabas de empezar y, teniendo en cuenta que todavía no dominas la columna del aire, ni tienes la embocadura formada, etcétera. Te dejaré un vídeo en las tarjetas donde te explico, desde mi punto de vista, cuánto tiempo se debe descansar dependiendo del nivel en el que te encuentres en este momento. Si recuerdas, en el anterior vídeo te contaba por qué hay que mantener una postura adecuada al tocar la trompeta o cualquier instrumento. Pues, igual de necesario es hacer los descansos oportunos y convertirlos en parte de tu rutina diaria y semanal. Con cada día me refiero a que es mejor dividir el tiempo de estudio en bloques. Por ejemplo, empiezas calentando en el registro medio y grave unos 15 o 20 minutos y descansas 5. Después te pones con escalas, arpegios, obras, etcétera. O sea que cada vez que cambies de ejercicio, te tomes un pequeño descanso. Pero aún es más interesante si, en vez de tocar por una, dos, tres horas seguidas o el tiempo que tú le dediques, lo divides durante el día. O sea, si dispones de dos horas, tocas una por la mañana y otra hora por la tarde. Y te aseguro que vas a progresar mucho mejor. En cuanto al descanso semanal, te recomiendo que dejes uno o dos días intercalados para recuperar por completo la musculatura, tanto del cuerpo como de la embocadura, porque puede que acabes lesionado de la misma manera que le ocurre a un deportista si se sobreentrena. Si vas a descansar un solo día, hazlo justo después del que más vayas a practicar. Y recuerda que todo debe ser un proceso natural. Si crees que te he aportado valor con este vídeo, suscríbete aquí y no veas este cañero curso de embocadura del viento metal. Mientras llega el siguiente vídeo, chao musicazo.